Vamos a hablar entonces, si ya estamos conectados, Purita, hambre emocional. Buen día, Andrea. ¡Ah, pa' Andrea Purita! ¡Muy bien! Muy bien, se puso una linda remera, eh. La planchita full le dio. ¿Me gusta? Me gusta su remera. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Parece una flor, un pájaro? ¿Qué es eso? ¿Un corazón? Este es como un corazón con estrellas. Ah, un corazón con la estrella y el fuego, le sale fuego. Sí, y el fuego. Hay fuego en su mirada. Mi corazón tiene fuego. Su corazón tiene fuego. Muy bien, como el carburador del mecánico. Muy bien. Sigue, ¿no? Con el mecánico, sí. Sí, claro. Ah, bueno. ¿Hay proyecto de casamiento? Firme. Invitanos. No, no, no. ¿Casamiento o no? No, pero irse a vivir juntos. No, casamiento no. Así estamos bien. ¿Ir a vivir juntos? Por ahora no. ¿Su papá qué opina? No, por ahora no, por ahora no. No. Mi papá lo quiere mucho. Ay, qué bueno. ¿Le pidió la mano a su papá? Está bastante con Cacho. A Cachito, ¿le pidió la mano el mecánico? No, todavía no. A lo mejor en algún momento se la pide, no sé. Bueno, vamos a ver. Pero tiene que pasar por Cacho primero. Viste cómo es esto. Voy a hablar con Cacho porque tenemos dos temas del pasado que son muy pesados para Cacho y para mí. Ah, es verdad. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo porque Cacho, si no... Está bien. Lo veo que no lo puede masticar bien ese tema. Vamos a hablarlo. Cacho, en un ratito te llamo. Empezamos por el brasilero que vendía fruta en la playa. Bueno, vamos a... Basta. Bueno, vamos a empezar. Así me faltas a Marcelo. No. ¿A Marcelo se llama el mecánico? Ah, le ponemos nombre. Muy bien. Marcelo tiene nombre y apellido. Marcelo. Bueno, le mandamos un abrazo o ya lo vamos a conocer. Conocí un par de novios suyos. Bueno, cuidado. Incendiando, incendiando ahorita. Pone la especialidad, el carburador, las bujillas. Marcelo, a vos también se te rompió el poto. ¿Él hace mecánica en general, rectificación de motor? ¿Qué hace? Hasta alineación y balanceo. Todo, sí, sí, sí. ¿Es bueno? Hace autos... ¿De una marca? Sí, es muy bueno. ¿De una marca especial? Es muy bueno. Hace autos de alta gama. ¡Apa! Pero es muy bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, sí. Siempre es bueno tener un mecánico amigo. Cacho dice que es el... Sí, Cacho dice que es uno de los mejores mecánicos del país. Y se está con la hija y no le cobra. Cacho está todos los días ahí con el auto. Se lo hizo desarmar y volvió a armar. Sí, imagínate. Buen dato. Está muy bien. Lo fue probando. Está muy bien. Dale. Bueno, la vemos feliz y eso es bueno. Eso es lo importante acá. Es nada más que eso. Sí. Bueno, Purita, hambre emocional. ¿Qué es el hambre emocional? Bueno, Ari, mirá. El hambre emocional es la sensación que tiene una persona de no poder parar de comer. O sea, de comer de más de forma injustificada. ¿Sí? No tiene nada que ver con un apetito real o con el hambre real. Esta sensación pasa ¿por qué? Porque se pierde el límite en el estómago. Esto es lo que yo les explico a mis pacientes. Este límite en el estómago de decir ya no quiero más, el límite de la saciedad, es lo que se pierde en el hambre emocional. Es una lucha interna que tiene la gente entre lo que quiero y no quiero. ¿Sí? No puedo elegir como de más. Entonces, acá es cuando se junta la emoción con la comida. Que son dos caminos que realmente deberíamos aprender a separar. La comida va por un lado y la emoción va por el otro. Pero en este caso de hambre emocional, los dos caminos se juntan. Es esto básicamente para que la gente entienda por dónde pasa el hambre emocional y por dónde va a pasar el hambre real. Bien. ¿Y el hambre emocional qué es lo que lo desencadena, que no lo podés dominar? Porque ni te das cuenta que es emocional o físico. No, no te das cuenta. En principio, la gente cuando come de más, lo que refiere es, bueno, tengo ansiedad. ¿Viste? Porque estoy aburrida, porque estoy sola, porque estoy triste, porque, no sé, estoy deprimido, o porque estoy enojado, o porque tengo baja autoestima. Entonces, son sensaciones y emociones que tiene la persona y que en realidad lo que hace es pensar que se gratifica con la comida. Cuando en esta situación no se está gratificando, ¿sí? Entonces, canalizo mi emoción y mi estado a través del alimento. Tener en cuenta también, Ari, que la gente, en general todos, tenemos como el punto de unión con la comida. Decimos, nos encontramos a comer algo, ¿sí? O estamos alegres y festejamos con la comida. Siempre la comida es como un canalizador de emociones en todos los estados. También en los estados de alegría o de estar bien, como porque está rico, como porque estoy reunido, como porque todos comen. Hay mucha gente, yo hago esta prueba con mis pacientes y les digo, bueno, cuando uno toma helado, ¿no? Que es el ejemplo más claro. Te pones frente a la tele, te compras un pote de helado y empezás a tomar el helado. Entonces, yo le pregunto, ¿sabes cuál fue el último gusto que tomaste en ese pote de helado? Y no, no me di cuenta. ¿Por qué? Porque no haces una alimentación consciente. No estás haciendo eso en forma consciente. Lo estás haciendo porque lo haces. Entonces, tomás de más helado, comes más cantidad, ¿sí? Ingresás más calorías a tu cuerpo y ni siquiera estás sabiendo lo que comes. Entonces, estos ejercicios son importantes para la gente para salir un poco de la dieta y para entender que hay que separar siempre la emoción, ¿sí? De la comida o del alimento. Bien, sería pensar cuando comemos, porque también hay mucha gente que le ocurre que está comiendo algo, se come una bolsa de algo y de repente te dice, ni me gusta esto, ni lo disfrutaba. No era rico, pero comía. ¿Para qué lo comes si decís que es feo? Bueno, porque lo tenía y adelante, tenía ansiedad, ni pensé. Es pensar, porque muchas veces puede decir, pará, por lo menos no como esto que no me gusta y como algo que me gusta, ¿no? Bueno, acá, esto es importantísimo, porque esto es, a ver, el aprender a elegir, quiero o no quiero, tengo la necesidad real de comer eso o lo estoy comiendo por comer. A ver, esto es hacer una alimentación consciente. La alimentación consciente no es darle un papel a la gente, decir, bueno, hacer una alimentación consciente sabiendo que tienes que comer saludable. No, la alimentación consciente es entender qué le doy a mi organismo, qué le doy a mi cuerpo para estar bien, cómo aprendo a elegir lo que quiero. Porque, a ver, no se trata de no comer algo que uno tenga ganas, por ejemplo, pizza, empanada, chocolate, torta o todo lo rico que vos haces, Ari. De repente hay que pensar cuándo yo quiero comer eso. Ahora, si yo lo como por comer o si yo llego a mi casa todos los días de trabajar y no tengo la heladera preparada, levanto el teléfono y pido un delivery, pido empanadas, es otra la situación. Pero si yo eso mismo lo pido en un momento porque tengo la necesidad real y quiero comer eso, es diferente. Entonces yo ya me predispongo, digo, quiero comer empanadas, listo, lo hago. Y esto no va a modificar nada. Ahora, si yo estoy comiendo empanadas, voy por la tercera y quiero comer la cuarta y no tengo más ganas de comer y sigo comiendo, ahí es cuando vienen los problemas y uno no mide la situación y tampoco mide las consecuencias de esta situación que estás haciendo. La realidad es que el hambre emocional, el punto más importante, es la pérdida del límite en el estómago. El límite en el estómago, como yo le explico a la gente, se pone desde acá. La cabeza. Entonces por eso es muy importante hacer una alimentación consciente. Entender el alimento, que es la energía y el combustible de nuestro cuerpo. Si yo le doy buena energía a mi cuerpo, me va a responder de una manera. Si yo le doy mala energía, me va a responder de otra. Es como hablamos siempre, es el combustible para el auto, la nafta. Seguro. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que el hambre emocional se puede modificar. Sí se puede modificar, sí se puede modificar. ¿Hay que trabajarlo? Sí hay que trabajarlo. No depende solo de un papel. Y también, Ari, tengamos en cuenta que no existe ni el prohibido ni el permitido. Esto también confunde mucho a la gente, ¿no? Hay que pensar que uno tiene el merecido, como digo yo. Yo me merezco comer algo rico, ¿por qué no? Pero lo estoy eligiendo. No lo estoy comiendo por comer. Porque cuando uno come de más y ejerce este estado de hambre emocional, come de más porque no se está dando cuenta, ¿sí? Entonces sigo comiendo. En realidad, no hay saciedad. Es como, sigo comiendo, ya comí, pero sigo comiendo, ¿sí? Sin darme cuenta. Entonces, esto sí es perjudicial y no es gratificante. Bien, perfecto. Para dominar el hambre emocional, digamos, para superarla, ¿hay algunos alimentos que podemos evitar y otros aumentar el consumo? ¿Que nos puedan ayudar como para reemplazar y demás? Sí, sí, sí. Por ejemplo, deberíamos evitar el consumo de grasas saturadas, o sea, de grasas que decimos malas, que no son malas, pero son saturadas. El alto consumo, ¿sí? El alto consumo de azúcares, los alimentos procesados. ¿Por qué? Porque todo este tipo de alimentos lleva a comer más cantidad. Te lleva a tener ganas de seguir comiéndolos. Entonces, en este caso, deberíamos evitarlo, ¿sí? O bajar su consumo. Y sí hay algo muy importante, que son los ácidos grasos omega 3 y omega 6, de los cuales se habla mucho. Pero, ¿por qué yo voy a dar una lista de estos alimentos? Porque el ácido graso omega 3 y el omega 6, lo que hace es mantener un buen estado cognitivo. Y, por otro lado, equilibra el sistema nervioso también, ¿sí? A la gente que está depresiva ayuda también para mejorar la depresión, el cansancio. Entonces, son alimentos que pueden colaborar junto con un buen plan y una guía de un profesional, ¿sí? A veces también se necesita tener un psicólogo para que pueda contener y ayudar, que nos van a ayudar a salir de este estado de hambre emocional. Por ejemplo, si hablamos de ácido graso omega 3, tenemos los pescados, ¿sí? Salmón, caballa, puede ser también sardinas, trucha. Bueno, en general todos los pescados, pero estos pescados tienen más cantidad. Algas marinas, ¿sí? Que la gente no está acostumbrada a consumir, pero, por ejemplo, una alga espirulina, es muy bueno también en ácido omega 3. Y después tenemos algunos vegetales. Hay mucha gente vegetariana que debería consumir ácidos grasos omega 3 y que a veces no saben con qué alimentos. Saliendo de los pescados, tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de soja, el aceite de linaza, el aceite de canola, ¿sí? Maníes, almendras, nueces, el brócoli, coliflor, la lechuga, los arándanos, la palta. Todo esto tiene gran cantidad de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Entonces, teniendo todos los días algunos de estos alimentos en nuestra alimentación, no digo que vamos a cubrir totalmente, pero sí por lo menos nos vamos a acercar un poco al requerimiento. Y la gente que no los puede consumir, se venden unos preparados de omega 3 directamente, pero bueno, hay que consumir un poquito más por la cantidad que contiene en el preparado, ¿no? Pero la verdad que yo trato, la gente cuando tiene este estado de comer de más y de engordar, porque mira, Ari, es simple. Cuando uno come de más, ¿qué pasa? Engorda, ¿sí? Entonces, al comer de más, vos engordás. ¿Por qué? Porque perdés ese limite en el estómago y sin tener apetito seguís comiendo. Entonces, todo este estado es el que hay que revertir. Separar los caminos, emoción por un lado y comida por el otro, alimentación por el otro. Y hacer una alimentación un poco más consciente. Bueno, muy bien, Purita. Buenos consejos, está bárbaro. Así que hay que pensar cuándo comemos, básicamente. Y pensarlo como el combustible de nuestro cuerpo, sabiendo que también el alimento da un placer inmediato y ahí hay que controlar todo. Claro, porque el hambre real en general, si vos me decís que es el hambre real, es la necesidad fisiológica que yo tengo de comer para cubrir mis requerimientos, mi energía, mis calorías, ¿sí? Y ahí sí yo no pierdo el límite en el estómago. Digo, hasta acá llegué, no quiero más, ¿sí? Ahí es claro, pongo mi límite. Entonces, esta es la diferencia. Tenemos que llegar al apetito real o al hambre real. Bueno, perfecto. Y como digo siempre, el alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado, enferma. Enferma. Muy bien, Purita. Le mandamos un beso a Cacho, a Marcelo. Sí, y bueno, ya iremos agregando nombres con el tiempo. Te mandamos un beso grande, Purita. Chau, Purita. Esperemos que no. Chau, chau, chau. Beso grande. Beso grande. Bueno, ahí está, ahí está la licenciada Andrea Purita.